El secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, su Piaplu y Roman Chacón, llegó a la junta directiva del Instituto Consaricense del Café. Por años, el dirigente forma parte de la comisión cantonal que trata el tema del café, desde donde se lucha para que los productores cuenten con mejores opciones para salir adelante en la actividad. Ahora, formando parte de esta agrupación, espera dar más apoyo al sector. El cafecultor lo que espera es que el precio del café mejore. Yo no voy a decir que eso va a mejorar, hay muchas situaciones que se dan a nivel de mercado internacional, que es la forma de comercializar el café de Costa Rica, pero que sí podemos hacer muchas cosas en la parte técnica, en la parte logística, en la parte de promoción. Entonces, con la ilusión de que podemos hacer cosas por los cafetaleros y cafetaleras de Pérez de León, lógicamente. Chacón sabe que el tema del fideicomiso cafetalero es importante, pero pasan los años y algunos productores hasta ahora reciben recursos. Ha sido fundamental, ha sido un respaldo para los cafecultores, la gente ocupa apoyo, necesita donde quejarse, donde decir lo que está sintiendo. Y lo que plantea es que todavía no se ha terminado, claro, no se ha terminado. Es increíble que desde dos años y resto y todavía no hemos terminado, por aspectos de mera logística. Me parece que ha habido inconsistencias, esa palabra la utilizo mucho cuando se hace una visita por parte de un funcionario, sea del MAC o sea del ICAFE, y no se procede como se debe proceder. Hemos tenido mucha queja principalmente del Ministerio de Agricultura, ahí hemos articulado con el director regional para que se proceda y el director de la ASA. El líder productor precisó que están urgidos de apoyo. Los agricultores están urgidos, o sea, siempre dijimos que el dinero se ocupaba para sembrar café, para asistencia. Este año no puede ser que aún no haya llegado dinero a algunos productores que tienen el almacén y si se le giró el dinero a gente que ni siquiera tenía por lo menos el objetivo de sembrar café. Entonces, hay un trabajo que continúa fuerte. Me parece que por lo menos mi persona sí vamos a trabajar y necesito articular muy bien con los delegados que están nombrados acá, con el director regional del ICAFE. Es interesante que hoy las dos regiones tengamos propietarios, tanto San Vento como Pérez Celón, me parece que eso es importantísimo. Asimismo indicó que es importante continuar adelante. Parece que podemos articular un equipo interesante como de propuestas. El ICAFE hemos recibido quejas, muchas quejas de caficultores, de que no sienten que el ICAFE esté con ellos, ¿verdad? Bueno, queremos, o por lo menos es la ilusión de que veamos un instituto, el café de Costa Rica, cercano con el productor. El dirigente estará como representante en la Junta por dos años.